En este vídeo te voy a enseñar cómo pintar a un marín espacial en 20 minutos y voy a usar la nueva Express Color de Acrílicos Vallejo. Para pintar con Express es necesaria una primación blanca, yo usé la de Vallejo y el pincel número 2 de la serie S de Artisopus. Dentro de la gama hay tres tipos de azules, así que puedes decidir qué azul usar para pintarte un ultramarín. Yo voy a usar el azul místico. Pongo una buena cantidad de pintura en la paleta de Redgrass Games y pillo bastante cantidad con el pincel. Es muy importante tener esto claro. A pillar mucha cantidad lo que vas a hacer es moverla de un lado para otro y ya la propia pintura va a ir hacia los huecos. Así vas a conseguir el contraste. Como puedes ver estas pinturas nivelan muy muy bien. Cuando desarrollé esta gama con mi compañero Pedro González y los químicos de Vallejo, uno de los puntos que le dimos mucha importancia era eso, conseguir una buena nivelación. Otro factor importante es que ya al aplicar solo una capa ya ves el contraste. Una vez seca puedes aplicar otra capa, si quieres cubrir más. Estas pinturas las hicimos para dar relación a la gente a que decían ellos cuánta cubrición quieren. Como puedes ver es súper fácil de usar y puedes pintarte figuras muy rápido. Así si eres un jugón, estas pinturas te van a ir genial. Pero qué pasa si eres un pintor con un nivel más avanzado. También las puedes usar, por ejemplo, para aplicar veladuras, sombras, infinidad de cosas. Aquí te dejo un link a un vídeo donde te explico cómo pintar una piel. Un vídeo muy recomendable para verlo. Y la armadura ya estaría lista. Para los cueros voy a usar este marrón y también con la misma aplicación. Pillo buena cantidad con el pincel y luego mover la pintura por toda la superficie. Y la propia pintura va a hacer su trabajo. Y los cueros terminados. Un fish pass. El rojo terciopelo lo voy a usar para el arma. Es muy importante usar la punta del pincel para moverla express. Y os recomiendo siempre usar unos buenos pinceles. Ya sabéis que yo uso los artisopus, que si vienes en España lo puedes conseguir en la tienda Rising Colors. Con amarillo pinto la parte plana de la motosierra. Fíjate que en las zonas planas esta pintura también se extiende muy bien. Ya que la nivelación es una de las mejores cosas que tienen las Express. Ponemos una buena cantidad y la voy extendiendo. Las alas del pecho también. Aplico el tono amarillo y entra perfectamente por los huecos. El tono negro se decidió que no cubriera mucho en una pasada. Ya que si cubre mucho se pierde el efecto de contraste. Así se ha aplicado una pasada, vas a conseguir un efecto. Pero si quieres que sea mucho más negro, tienes que aplicar una segunda capa. A mí personalmente me gusta tener esa decisión de cuántas capas quiero aplicar. Para los ojos uso el amarillo flúor. Y es muy importante trabajar en una superficie blanca, para que así el flúor quede bien. Como detalle final, pinto unas franjas negras en la motosierra. Y aplico más amarillo Express para sombrear más la zona más baja. Para hacer una pena rápida, voy a usar esta textura que tiene la empresa AMO. Es muy fácil de aplicar. Con un pincel algo humedecido, voy pillando un poco de textura y aplicándola a la base. Así de sencillo. Y el tiempo de secado es sobre unos 25 minutos más o menos. En la descripción de este vídeo tienes el link a su tienda. Para decorar un poco la peana, voy a usar estas hierbas que tiene la empresa Gamer Grass. Tienen adhesivo, así que no hace falta pegamento. Pillas una y la apoyas en la superficie y listo. Por último, con pigmentos de vallejo, lo diluyo con agua y lo aplico como si fuera un lavado. Así sombreo la peana. Muy fácil. Ya sabes que los productos de vallejo, si vives en España, lo puedes conseguir en la tienda Goblin Trave. Y si vives en Canadá, en la tienda Sandware Hobbies. El tiempo de secado en esta aplicación son unos 10 minutillos. Y ya tenemos nuestro marine terminado. Espero que te haya gustado y te recuerdo que si eres suscriptor a mi página web www.angelgiraldez.com vas a recibir todos los meses un PDF gratis. Pincha en el enlace de abajo que te dejo en este vídeo y suscríbete. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!